Con pancartas, varios médicos venezolanos comenzaron a unirse a la protesta iniciada el pasado lunes por los enfermeros en Caracas y otros estados con el fin de exigir mejoras salariales en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país, al tiempo que también denunciaron la falta de medicinas. Los galenos de la Maternidad de Concepción Palacios de Caracas decidieron tras celebrar una asamblea unirse a la demanda de los enfermeros, mientras que en Lara, otro grupo de médicos participó en una manifestación. Los profesionales de la salud exigieron que los salarios sean homologados al que perciben los militares, pues el pasado 15 de junio fue ordenado un aumento en todas las tablas salariales de la Fuerza Armada, sin que se especificara el porcentaje, y una fuente consultada por la agencia EFE aseguró desconocer cuánto sería el incremento.